¡Gracias! Soy de Cuba, un país que como dijera alguien, somos un país del tercer mundo, pero con aspiraciones a llegar al cuarto. Vengo de Cuba y hoy quiero hablar con ustedes porque la gente me dice, ¿de dónde saliste? ¿Sí? La gente es el humorista y se pregunta, ¿de dónde saliste? Tenías un humorista en la familia. La herencia la traigo de mi padre artístico, que él también hacía chistes. El último chiste que hizo mi padre fui yo. Sin embargo, el primer chiste que yo hice, según mi abuelo, lo hice con cinco segundos de nacido. Había nacido Panchín, llegó mi padre al maté. No, yo quiero ver a Panchín, le dijeron, lo va a ver por este cristal. Mira, aquel gordo rosadito que está allá, aquel es Panchín. Y comenzó mi padre, Panchín, eh, Panchín, eh, y a sacarme la lengua. Y creo que yo con cinco segundos de nacido exclamé, esa lengua la he visto yo. Ay, el amor, ¿eh? Hay que hablar del amor siempre. Hablar del amor es algo grande. Usted se va a casar por amor, seguro, ¿no? Por amorzar. Sí, por cenar también, señora. Señora, mire que usted es alegre. Oigan, usted se bebe un refresco y se ríe tres whisky. Pero me alegra verle reír, que la gente anda triste por la calle por la tarjeta de crédito. ¿De verdad? Te la dan en verde, la dejan en rojo, después te pasan amarillo el mes entero pensando cómo pagas. Por eso cuando yo cojo dinero le digo, yo soy tu dueño, cabrón. Ay. No, no, no debemos dejar de reír, ni dejar de amar. De verdad, el amor comenzó en el Génesis cuando Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Y a las mujeres, de una costilla del hombre. Por eso es que ya las mujeres no quieren vivir a costilla de los hombres. Ahora, solo ese amor sin mancha ni mácula reinaba en el paraíso. Y paraíso mismo apareció la serpiente. Eva, al verla, sintió tanto miedo que asustó hasta la manzana. Es ahí que la manzana gritó, Eva, si no me muerdes no llegamos al siglo XX. Y Eva mordió la manzana con una furia tan ardiente que ardiente izquierdo se le cayó un empasque. Adán, por su parte, se tapó sus partes. Y Eva, evadiendo la manzana, lo increpó. Adán, Adán. Adán diciendo que te has tapado con una hoja tan grande que parece de parra. A lo que Adán contestó, si Eva es de parra, parra la hinchazón. Pues ayer me tapé con una hoja de guau. De ortiga, Eva, de ortiga. Ay, el amor. Ese amor que se dividían en cinco etapas, ¿no? Se acosan, se casan, se acuentan, se cansan y se acusan. Ahora el amor se divide diferente. Ahora se acuestan, se cansan, no se casan y cambian de pareja. Es por eso que el amor no se pierde, lo que cambia de domicilio. Ay, el amor. Usted ha visto que el amor, hasta en la geografía, está bien reflejado el amor. Porque el amor geográficamente, ¿por dónde comienza? Por Manila. Mucha mano. De Manila llega a Brasil. De Brasil hace escala en Caracas. De Caracas llega a Tetuán. De Tetuán a Pansacola. El Orinoco. Los Países Bajos, la Tierra del Fuego. Ah, y puede llegar a la Patagonia sin tener que pasar por el paso de los vientos. Ay, el amor, todo relacionado. Claro, el amor a veces se torna en cólera. Hay una señora que llega a la farmacia y le dice al farmacéutico, mire, quiero dos kilogramos de arsénico que voy a envenenar a mi marido. Dice el farmacéutico, yo no le puedo despachar eso. Y más sabiendo lo que usted va a hacer. Dice ella, espérese un momentito. Y saca una foto del marido de ella con una mujer. El farmacéutico se da cuenta que la mujer era la de él. Y le dice, ah, no, 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 pero si es que trae receta y todo. ¡Ay, el amor! Y es increíble, señores, aunque ustedes no lo crean, como se ríe la gente de mi pobre negra fea. El veneno lo disfraza, todo lo dicen en broma. ¡Qué sorda, qué tartamuda que tiene mano de goma! De su patita de palo. Ya no hay nada más que hablar, se los dijo el carpintero que la vino a barnizar. ¿Hasta cuándo, sanguijuela? ¿Hasta cuándo la provocan? ¿Es que no le duelen las muelas de tanto mover la boca? Sé que muchos se han reído de mi pobre negra fea. Pero tiene su marido que la quiere y la desea con el respeto sagrado que guardo en mi corazón. Por ser mi negra un ejemplo de las mujeres de honor. De marido engañado. Cuentan tantas odiseas. Yo seguro y orgulloso con mi pobre negra fea. La escultural varonesa, la pretenciosa chiquilla, la vanidad, la belleza, son todo una pesadilla. No piensan en los finales de esta vida sin espera. Seremos todos iguales, una horrible calavera. Y como todo se acaba, ya termino mi oración. Porque ya me dio la hora el tic-tac del corazón. Y esta noche, mis señores, aunque ustedes no lo crean, Tengo una cita de amor con mi pobre negra fea. Muchas gracias. Muchas gracias, familia.